Hola amigos, Fr. David aquí. Junto con saludarles, les compartimos ya información por correo electrónico respecto de las tareas que estamos desarrollando en la planificación del término del año 2020 y el principio del año 2021. Cuando digo estamos desarrollando es por equipo, y es por el trabajo, coordinación y colaboración de todos los niveles. Les doy gracias a estos profesores y profesionales del colegio tanto por su trabajo en la online learning como en la planificación de la vuelta. Como les comunicamos el 20 de octubre, el cuarto bimestre se está desarrollando en modalidad a distancia con algunas actividades presenciales para poner a prueba los dispositivos y protocolos sanitarios. El mayor esfuerzo es mantener las actividades académicas prepararnos para el próximo año lectivo. Las referencias utilizadas para tomar decisiones y diseñar planes de retorno a clase son las normativas de los ministerios de salud y educación. Ambos han declarado un retorno gradual, flexible, voluntario y seguro en la medida que se cuente con datos de positividad en riesgo, la salud de trabajadores y estudiantes. Las recomendaciones de expertos de salud en cuanto a las medidas de protección personal, organización de turnos y protocolos de seguridad. Las referencias son la Mutual de Seguridad y el equipo de médicos apoderados que nos ha asesorado desde el inicio de la pandemia. Las sugerencias del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, a través del Centro de Modalamiento Matemático en el desarrollo de un modelo propio del St. George's College para el testeo, trazabilidad y aislamiento frente a un nuevo contagio de estudiantes o profesores. El retorno a clases presenciales en las escuelas del hemisferio norte, tanto en medidas de seguridad como en estrategias pedagógicas. Miramos con especial atención la evolución de los rebrotes para aprender sus estrategias con el fin de mantenerlas en funcionamiento. Las experiencias de los colegios que han retornado a clases y han presentado casos de contagio a la semana de reabiertas sus salas. Además de las recomendaciones, existen condiciones objetivas de nuestro colegio. La población del colegio está compuesta por 2,556 estudiantes, 300 trabajadores considerando profesores, administrativos, auxiliares y nosotros asrotes, 1,457 familias, 34 cursos en la primera unidad, 20 cursos en la segunda y 20 en la tercera unidad, con un número de alumnos de 38 estudiantes en jornada completa entre 1º y 12º. También las familias viven en diferentes comunes de Santiago. Los profesores y administrativos viven en 32 diferentes comunes de la región metropolitana. Las percepciones y opiniones de las familias en la encuesta de cierre del primer semestre y también las de los profesores sindicalizados por una encuesta realizada por el sindicato. Es súper importante esta información en nuestra planificación. Existe un equipo de coordinación donde se evalúan las decisiones para avanzar en todas las tareas de planificación. Evaluaremos cada dos semanas las experiencias de las actividades presenciales para mantener o aumentarlas antes del término del año académico, 11 de diciembre. Asimismo, estamos considerando tener más iniciativas de aprendizaje presenciales, incluidas clases presenciales para algunos niveles o cursos para distintos niveles de la primera unidad a partir del 16 de noviembre, una vez que tengamos la evaluación positiva de las actividades de los cuartos básicos y siempre y cuando el contexto sanitario lo permita. Estas son carácter voluntario y nos ofrecen un excelente ensayo para que tengamos más data durante el periodo de planificación en diciembre y enero pensando en el próximo año escolar. El próximo año, con el propósito de disminuir los riesgos de contagio y facilitar el testeo, la trazabilidad y el aislamiento cuando se presente un caso, organizaremos turnos semanales de clases presenciales y a distancia. Además, la jornada mixta tendrá un horario de funcionamiento ajustado de 8 a 13 horas y 20 minutos. Los detalles serán presentados a los delegados de curso en una reunión a la que citaremos a la brevedad posible. Mantendremos la plataforma digital como medio de interacción con los estudiantes, buscando mejorar los aspectos de menor desarrollo de acuerdo a la evaluación que realizan profesores y estudiantes. En la planificación del 2021, estamos abordando los siguientes ámbitos. Condiciones sanitarias, condiciones de infraestructura y implementación, y propuesta pedagógica y de bienestar. Not a small project friends, but crucial. Esperamos que esta información pueda ayudar a despejar dudas o consultas que pudieran existir. Recuerden que estamos disponibles para cualquier pregunta que pudieran tener relativa a este tema. We are St. George. We're going to be great. We're going to get through this, friends. But we're going to be safe and healthy and holy. Good night and may God bless you. Good night and may God bless you. Gracias.